¿Cómo se desarrolla el tiempo esto? Ñaño Otra vez bubu Pero ahora lo están haciendo Ñaño No le tienen miedo a nadie los chiquiticos Vérense 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 con el mocano ¿Pichó este? Ñaño 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 Pichete El refuerzo Wow, el mocano Emocano falló Mira, mira, mira Mira, mira el mocano Pichete ¿En el segundo? El pichete Se le entraba a lo que refuerzo Que la acaba de meter ahora mismo Wow, falló Otra vez Wow, qué cajado el mocano Gracias por ver el mocano Gracias por ver el mocano Que el niño electrónica Ahí va, ahí va Ahí va Marquito 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 Está conectado Marquito La bomba El refuerzo falló Marquito 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 Salió el mismo Es el hombre del juego Hasta ahora Por los strangers Marquito Se le entregó a la bombilla Marquito Marquito el pasito Marquito el pasito Quedan 3 minutos 25 Marquito Se le entregó a la bombilla Marquito Está llorando el niño Yo me lo hago Allá No hay 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 Marquito 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 Están bien Wow 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 Chacho Yayo 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 Tiene Repuesto La tirada De octobos De no me Trata metiendo Es así 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 3.30 de juego Hola ya Y dos años Ya A ver la gente Allá ¿Cómo están? Marquito Otra vez El billete Ya yo me estoy Solito Para yo Esta parte para yo Falta personal El billete El billete Está bravo Hoy se está Qué fe Tiene que mayor El billete Para allá Ay Muchas gracias Y el primo El billete Y bien Es que hay billete Feo De nacimiento Eso solamente Los pela Hay dos Talentes Olectivos Ya Hace rato Y el hombre Chiqui Baby Choba Ahí Niquido Hace rato Me tiene Chuchitelo Me tiene Chuchitelo i y 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 ¡Niño! ¡Niño! El pequeño Ñaño ¡Yerobá! ¡Waow! ¡El Moreno! ¡El Moreno! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Moreno! no 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 ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Emo Cano! ¡Emo Cano! ¡Wow! ¡Qué rebote de ese! ¡Ay! 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 ¡El Maestro gracias a της comunicaciones, de dimine electrónica, hay будутro eyebrows, Cindy BayDonalds questioned. ¡Cindy BayDonalds! ¡Wow! ¡Van! ¡Ven scan para adelante! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Berlinja! ¡Berlinja! ¡Se queda el depotado! ¡Se queda la pelota! ¡Se queda la pelota! ¡Uno! ¡Treso kan al submitted a langar a! ¡Eno! ¡Treso kan alfendimiz! ¡Yuk! ¡Uno jeje de juego! ¡ Egyptian! ¡Of��고 no hardäändel intuitive straight forward to click on podcast! y y y y y Uniformes a 8 mil veces, con un pacto, y en la media 4, con un pacto, con un pacto, con un pacto, un poco, un uniforme, el hombre es poco, un poco, un poco, un uniforme, los adultos. Elía, Mueca, Elía, te llama allá afuera. Elía, allá afuera, te va llamando una persona, gente que está buscando, tapa. Un minuto trece, ochenta y cinco, ochenta y ocho, dominando a los strangers, esta es la copa, alcaldía de Santiago. Ay, 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 ay. Llegando el último minuto, último minuto, la tiene Yayo. La tiene Marcito, la tiene Gerón. Gerón, ya, ya, claro, gracias, Cacu, gracias, Cacu, eres el mejor. Cuarenta y cuatro, cuatro segundos de juego. Cuarenta y nueve, ochenta y nueve, ochenta y cinco. Llegando el último minuto. El poderoso. Aquí con la juventud, ¿sabes? Uno, dos, tres. Ay, yo metío uno. Ochenta, ochenta y cinco. No hay pa. Homero allá. Muy muy allá. Sí, saludo para la administradora del pechado de los juguelitos, Alba, que está por ahí también. Gracias por visitarnos hoy. Ahí se la llevaron. Sí, no tiene refuerzo. Hay tiempo por la vía. El pase para Yayo. Yayo. Vale. Yo lo puedo meter. Y yo lo quiero, ¿sabes? Sí, se metió, se metió. Wow, oyeron. Giron, 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 Giron. Ay, la creta que está bonita. Es por matar. Ay, fue agua. Buena, señor. Tiempo para el hoyo. El mundo que lindo. Ochenta y siete. NBA bomba de la transmisión. Vamos, si me está el tiempo, me gusta. Allá para Kelly. Deja que Yayo tire. Wow. Qué moreno. Wow, qué moreno que tiene. Qué bondazo. Qué bondazo. El guapazo llega gracias a Kevin y Comunicaciones. Esto es increíble. Qué más. Qué más. Ay, qué más. Otra. Go. Combo. 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 Bombo. Aquí está. Muy. La transmisión. Aquí está. Muy. No. El cúo. El cúo. El cúo. El cúo. El cúo. y y y y y y y y y Aquí está Maiti Baja, vamos con lo siguiente. Aquí encendido, dos tiempos detrás se ha dado ya. La piel en refuerzo, buscando qué hacer, de espalda, haciendo por deriche. Está prendido este juego. Dios mío, el refuerzo, buen paseo abajo, todo listo ya. ¡Wow! ¡Qué bien! El doctor Urbano en la toque en casa. ¡No gusto! ¡No me vea a vos, no! ¡Ay, va! ¡Ah, hoy en día hay bombos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sobre! ¡Ay, fin! ¡Qué linda encojo! ¡Qué linda allá! ¡Que vien a ver a Kelly allá! ¡La boca está! Se ha bebido como 96 veces a Kelly. ¡Su número 5! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, papi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ya, él lo cancó! Tiene número 5. ¡Wow! ¡Son número 5! ¡Uno! ¡Ese es el primero, Marquitos! ¡Es el tipo de letrera de partido! otra vez Pues es todo, todo, Marquitos. El Yayo. Yayo. Se le trajo el piquete. Franclito. Pillete. Pillete. Yayo. El refuerzo. El mocaro. Franclito. Franclito. Bubú. Cayo, Bubú. Otra vez. El juego es rápido. Solito, Berringer. Berringer. Berringer falló. Wow, wow. Hola, Iván. Bien, bailo. Bayo. Marquitos. Ahí va. Ahí va. Wow, falló. Otra vez, mocano. Es mocano. Wow, ya la soltó el mocano. Bueno, con Yayo. Ahí falló. A ver, claro. Seguirá la torta ahora. Está adecuado. Seguirá la torta. Bien. Bien. Sí, 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 sí. Otra vez, falló. Venga, cariño. Tres minutos de juego. 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 una amiga la de frío como me voy a la corte con vicar a la de frío no sí sí ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Oye, aquí me vieron. Y le están dando los cajetillanos como Kevin Comunicación no sabe hacer. Y vení electrónica, la gente mía de NBA. ¿Qué estoy diciendo? Sí que iba a decir. Es allá, es allá hay problemas. El video Drop, ¿jet went? Pero no, la gente. ¿Lo siento? ¿No tengo miedo? ¡Gracias! 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 Es el número de frances que esta fuera con frances Oye, ¿de qué usted tiene otro frances? Ay yo... Tres juegos de ahí, bailan dos y pico ¿Cuántos franceses? Sí, tú tienes ¿Cuántos franceses? 237 AP4 ¿Qué es el juego? 237 AP4 A los locos ¿Mira, mira, mira? ¿No tiene miedo? Wow! Otra vez Ay, 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 ay! ¡Cery Jr! Síguelo ¡Síguelo! ¡Velo ahí! A Franco Sí ¡Pues que hagan los menitulados! El Hoyo, sacando huevos de la nevedera. La E.N. Elfi, está jugando el deporte siempre. ¡Es una pelota! ¡Otra Nevedad! ¡E.N.! ¡Otra Nevedad! ¡E.N.! ¡E.N.! ¡Marchito! ¡Marquito! ¡Increíble! ¡Así que se le hagan la pelota! ¡Ven ahí! ¡La pasó! ¡Es mocano! ¡Es mocano! El billete El billete El billete Tranquilo Hoy ya no cogen un rebote No cogen un rebote Malquito Contra el mundo Malquito Malquito fallo El rebote lo están peleando La bola se la llevó quien La tiene el bombillo La prendió el bombillo Y Niña No No Otra vez Ay 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 Se puso pajara Todavía Y el video que él va a pagar los cuartos la marca Oye, pero tienes que caer, tienes que caer, tienes que caer. A cinco. No hay favor para nosotros. Es difícil. Fai yo uno. Ese que rato tiene que caer un favor ahí a ese lado. ¿Tú estás loco? Yo para estar acá. ¿Tú estás de tres? Oye, ahí hay bombillos que se pongan las pilas por ahí. Ahí la vamos a meter. Ahí hay mano de los boxeos. No metes jugadores. Hombre. El juego. Ay, Dios mío. Ey, Kelly, Kelly. Ay, Homera. Es como los papados de niña. No es como los papados del marco. Ay, Pabllo. Si podemos grabar con uno de estos de Billy John. Y que, que tú no se conoce. Billy John. Miento 2. Si me puedo grabar con un momento, mira que discurrencia. ¿Cuál es el juego? El juego. Otra vez, bombillo. Por fin. Wow, qué padre. 100, 100. Ay, emocano. Yo estaba hablando aquí con tu mamá. Pero yo vengo ahora. Cállate la boca esa, para que nada. Ay, wow. Pequeno. Oye, Che A102, ¿qué tal? Faltando 36 segundos de juego. Está pegando. De dos, dale juego. De dos, dale juego. Oye, Che A102, ¿qué tal? Ay, Che A102, ¿qué tal? Ay, Che A102, ¿qué tal? Ay, Che A102, ¿qué tal? Antideportivo. Antideportivo. Tiro y profesor. ¡A 103, ¿qué tal? En el juego, ¿eh? ¡No, no, no! Tiro y profesor. ¡A102, ¿qué tal? ¡No, no! pero ya qué yo creo que el juego de 10 huevos y poco como para ir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.